La circulación ferroviaria está encendida en el gramo a soja de 40 años. La circulación ferroviaria está encendida en el gramo a soja de 40 años. La circulación ferroviaria está encendida en el gramo a soja de 40 años. La circulación ferroviaria está encendida en el gramo a soja de 40 años. Gracias.